Hola, feliz Halloween. Hoy tendremos un día fresco y soleado. La temperatura máxima estará alrededor de los 74 grados con 0% de probabilidad de lluvia. Para esta noche la temperatura desciende a los 55 grados. Mañana miércoles tendremos cielos parcialmente nublados. La temperatura asciende un poco con la máxima cerca de los 78 grados con 10% de probabilidad de lluvia. Soy tu amiga Liliana Sánchez deseándote una bonita tarde. ¡Gracias!